Bueno, comenzamos con la chismorita de, me escribe, una chica para descubrir que su novio le es infiel y no solo eso, ese tipo quiso conmigo y es un cerdo que dan ganas hasta de meterlo preso. O sea, literal, con eso les digo todo, mis amores. Entonces, comenzamos con esta chismorita. Bueno, mis bebés, pues resulta y acontece que yo hace tiempos, pues evidentemente, pues una en Perry, ¿vale? Pues flirteaba o lo que sea. Y a mí me escribió un chavalillo, así jovencito, mono, pero ya, hasta ahí pro. Pues resulta que me escribió y ese día andaba, pues, ya saben, una mica hot. Pues resulta que yo le seguí el rollo, él me escribió por Instagram, todo normal. Lo típico cuando tú tienes una conversión un poquito hot, o sea, caliente, ¿ok? Y pues nada, hasta ahí todo bien. Pues resulta que nos intercambamos los wands, hablamos un poquito por Instagram y tal. Y la cosa se pues calentó un poquitico y nos pasamos lo típico nude que se pasa a la gente cuando está un poquito hot. Pero él me pasó un video con una chica y yo lo dejé ahí como, ah, ok, vale. No me importa porque no me gustan las mujeres. Entonces dije como, ok, me hizo indiferente el video cuando, pero la chica es como que me quedó la curiosidad porque dije, hostia, qué guapa. Porque la chica era guapísima, o sea, es guapísima. Y me quedé como, wow. Vale, ¿qué pasó? Esta personita, este chavalillo, me escribía literal todos los días, miraba mis stories. Es el típico personaje que muchos tíos hacen lo mismo, que es que te siguen, o sea, no te siguen, perdón, pero te ven tus publicaciones, te escriben todos los días, te hablan, bla, 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 bla. Qué guapa, que no sé qué, no sé cuántas. Y todo, pues, evidentemente, pues, para conseguir chacalele. Cosa que con él no lo hice, no quedé con él ni nada porque es un crío. Y aparte de eso, pues, ya con que me pases un video de una persona que no conozco y de intimidad de otra persona, pues, como que no. No sé, a mí me dio malas vibras y yo soy una persona que lo que me transmiten, como que, por muy caliente que esté o lo que sea, las conversiones que yo tenga, a mí cuando alguien no me transmite nada y veo esas cositas, digo, chao. Joder, qué guapa que estoy, coño. Chacalele, chacalele. Y pues nada, mis amores, seguimos con este cheeseburgite porque es que, marica, hoy me veo guapísima, Dios mío. Me veo espectacular. Me encanta. Me encanta porque cada día me veo hermosa, divina, re poderosa. Ok, bueno, con esta personita, porque no hay otra palabra, pues, lo terminé bloqueando de WhatsApp y de Instagram, pero no me acuerdo si me vas a mirar, chico, o me vas a mandar tus amiguitos a verme, pues, mira, que ten por culo. La cuestión es esta, babies, que me empiezo a acosar y todo esto, y que tengo casa sola y no sé qué, todo el rato, lo típico cuando me escriben los manes. Y yo le dije, no, bye. Bueno, la cosa, mis amores, que eso se quedó ahí. ¿Por qué? Porque hay gente que no me interesa y cuando tú no me aportas nada en la vida, pues, te bloqueo. Si estás bloqueado, pues, tú lo sabrás, ¿vale? Entonces, nada, te bloqueo. Y si no me aportas, pues, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. O sea, si tú no aportas nada, te bloqueamos por perra. Y pues eso, entonces yo lo bloqueo y dije, no, esta personita no me interesa, bye. Ahora se viene lo bueno y se viene el chismorri, que es muy heavy. Bueno, pues, resulta, ay, qué lindo mi pelo, por favor. Bueno, pues, resulta, mis amores, miren qué belleza, por favor. Bueno, pues, resulta, mis bebés, que, ok, me escribe una chica, ¿vale? Resulta que esa chica me escribe y me dice, oye, lo típico, ¿tú conoces a esta persona? Y yo dije, ¿quién? Y me pasó su Instagram, no, una captura de él y dije, no me acuerdo. Me pasó su Instagram y dije, ay, sí. Pero así de la nada, le dije, ah, sí, pues, es que mira, él mira siempre mis stories. Y, pues, yo iba, hablé con él de cosas hot. Y, aparte, me pasó videos. Y la chica se quedó como, ¿en serio? Y le dije, yes. Y le dije, pero tú que eres de él, ok. Y me dice, es que, soy su novia. Y yo, amores, era su puta novia. O sea, literal, yo me quedé como, Dios mío, qué fuerte. Bueno, la cuestión, entonces, yo, como soy una persona sincera, y es que yo ya sabía algo, las vibras me daban de que esa persona era un perro infiel. Y, aparte, que le da a todos, a todos. Bueno, pues, resulta que la chica me dice que él y ellos, pues, están como juntos o no, una cosa así. Y yo como, ok, bueno, ok, sabes, pero tu novio me habla todos los días. Entonces, tu novio hablará con otras, porque yo he visto que tiene amigas en común. Y casi como me escribió a mí, le va a escribir a todas. Y, apartando, si está contigo, yo no le hablaría a otras personas, porque eres guapísima. O sea, yo lo digo, cuando veo a una mujer y es hermosa y tiene un cuerpazo, y físicamente la tía es hermosa, weón, quédate con esta. O sea, ¿para qué buscas otras cosas? ¿Para qué? ¿Te aburres? No sé. ¿O qué te pica? Pues, yo no entiendo. O sea, literal, es un bumiago mayor o no sé, maricas, porque yo estoy flipando. Bueno, pues, resulta, mi bebé, es que yo empiezo a hablar con ella y le pregunto y esas cosas y cómo estuviste con él y todo esto. Y, pues, las cosas que una quiere saber, ¿no? Pues, resulta que estaban, no estaban y tal. Y le dije, bueno, mira, pues, te voy a contar una cosa. O sea, tú, lo que sea, me ha pasado videos, ¿vale? Teniendo relaciones sexuales y con no sé quién. Yo pensaba que era otra persona. Entonces, ella me dice, vale, te mando una captura de ese video y, pues, a ver si reconoces a esa chica y no sé qué, o el video. Y le dije, ok, pásame una captura y yo lo veo. Cuando me pasa la captura, niños, veo que era el mismo video que me había enviado él. Y resulta y me dice ella, con mucha vergüenza, no, es que en la del video soy yo. Y yo me vi, y cuando yo vi sus stories y vi el video, dije, mierda, es ella. Yo me quedé en shock, marica, porque le dije, oye, ¿sabes que eso es denunciable? O sea, literal, difundir un video privado y menos y más de, y más, que es contenido, que es muy heavy, porque es contenido sexual, mis amores, porque es contenido sexual. Si tú vas a consentir tener relaciones con una persona y grabarte, eso tiene que quedar entre tú y la otra persona. No pasarlo a todo Cristo y menos a una persona que tú no conoces de nada. Porque yo hubiese hecho, yo que sé, un video de grabación en el teléfono y ese video me lo quedo y se lo paso a todo Dios y eso es denunciable. Eso es joder el derecho de intimidad a una persona. Y yo se lo dije a ella, le digo, tía, valórate, eres guapísima. Si tú te quieres grabar con una persona, quédatelo tú, que la otra persona se lo quede. Pero si lo va a difundir una persona que yo soy ajena a su relación y no me conocen de nada y aparte hace eso, mis amores, ¿qué más hará esta persona? O sea, literal, o sea, vale, que sí que te grabes muy bien, me parece muy bien, porque todo lo hemos hecho, todos hemos mandado nudes, porque nadie aquí es perfecto, ¿vale? ¿Ok? Y más cuando uno es joven y comete errores, ¿ok? Entonces, claro, yo me quedé como en shock porque dije, Dios mío, tía, es que... Y le he dicho, tía, es que, real, he visto tu video, o sea, y no te conozco de nada. No me interesa porque a mí realmente, pues, no me gustan las tías, pero, o sea, es muy heavy que tu derecho de intimidad sea grabado, digo, sea visto por personas ajenas a ti. O sea, yo de consejo le dije a esta chica, valórate, quiérete, denúncialo, porque eso es denunciable. Aparte que tu novio te está poniendo los cuernos, porque si habló conmigo y si hubiese acostado conmigo, le hubiese puesto los cuernos, ¿este hombre qué hará o a quién le hablará y con quién tendrá relaciones sexuales? Y lo peor que así como él, hay un montón de personas, real. La verdad, niños, que no lo sé, pero a mí ella, o sea, si estuviera en su situación, yo estaría cabreadísima y no solo cabreadísima, estaría decepcionada de la persona que supuestamente es mi pareja y hace eso, o difundir un video privado de una, apartando, hablando con otras tías, apartando que no sabes lo que esa persona hará con su vida. Es decir, tener relaciones con otras personas que tú no sabes, apartando que tú no sabes si esta persona se cuida, tiene relaciones sexuales sin protección con otras personas. O sea, literal, tú no sabes si se está acostando con otras personas sin protección y luego va a ti y se acuesta contigo sin protección. ¿No sabéis la de enfermedades sexuales que hay? La gente le importa una mierda, o sea, se lo digo así. Hay un montón de enfermedades, mis amores, clamidia, sífilis, gonorrea, hongos, herpes, marica, la villa, de todo. Y ya lo más peor es el VIH o lo que sea. Sé que se puede tratar, pero, coño, llegar a ese límite, ¿vosotros creéis que eso es normal? Y mis bebés, mi consejo es, si ustedes, bueno, esta persona pues se quedó ahí, yo la aconsejé, evidentemente, me sorprendí, porque hasta dónde pueden llegar las personas y la maldad que tienen, o sea, real. Y nada, mis amores, yo también trato como se lo aconseje a ellas, os consejo a vosotros, cuidaros. Vosotros no sabéis con las personas que os estáis acostando, que no sabéis si esa persona tiene relaciones sexuales con otras personas sin protección, apartando que tampoco sabes si tu novio o la pareja sexual que tú tienes se está acostando con hombres, con mujeres, con perros, con gatos, porque es que, marica, ahora ya no se sabe, o sea, literal, ya no se sabe con quién se están acostando las otras personas cuando te ponen la cara de que no hacen nada y a tus espaldas se están follándose a todo kiski. ¿Por qué? Porque se aburren con su vida. O les pica el esto y no piensan con nada más que solo con esto, cuando eso tiene consecuencias, mis amores. Y bueno, que lo sepan. Y ese fue, pues, este chismorrita en que pasó, que la verdad que me da muchísima pena y más por ella. Y más por ella, que no tiene, evidentemente, la culpa de nada. Y se los digo así. Pero bueno, mis amores, ¿qué le vamos a hacer? Esto fue el chismorrita que os venía a contar este día. Cuidaros mucho, mis amores, cuidaros un montón. Siempre con protección, siempre no os fiéis de la persona que estáis, porque nunca sabes cuándo el día de mañana esa persona, si tú realmente no tienes una relación muy estable, puede contagiarte de algo. Eso es algo muy serio. Y ya es eso, mis amores, cuidaros un montón. Y esto fue este chismorrita.